Según datos del gobierno, este pasado 2018 fue el año con mayor índice de homicidios, secuestros y feminicidios en todo el país, ya que solo hasta mayo, en comparación con el 2016, estas cifras se duplicaron. Entre enero y mayo del 2018 hubo en México 328 feminicidios, 467 secuestros, 2.413 extorsiones, 13.298 homicidios dolosos, cuando la cifra de estos en el 2017 fue de 9.945 y en 2016 se reportaron 7.656. Este incremento de delincuencia y homicidios los pudimos ver reflejados en Zacatlán, con la cantidad de violencia que en su momento nos inundó. En estos momentos podemos observar a un Zacatlán tranquilo, en el cual se puede salir a las calles con toda la tranquilidad, porque sucesos como los que se vivieron en el 2018 no han vuelto a ocurrir. Hasta este momento estamos a las expectativas de que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, junto a los programas de bienestar social, ayuden un poco a este México que a lo largo de los años se ha corrompido y deformado. Arturo Trejo, Plataformas Digitales.